¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de la Uriel. Yo, ¿sabes que he leído el título del capítulo muy rápido y he leído Revolcón en el Norte del Pueblo? Estamos en Mapachando, que es un canal de videojuegos, y estamos jugando al Pentiment. Pentiment, un juego que no contiene un capítulo llamado Revolcón en el Norte del Pueblo, que sepamos. El juego no, pero el canal contiene también un Elfangor, que estoy aquí, soy yo. Y vamos a seguir en el Pentiment, y continuar, no me voy a partir. ¿Qué? No, nada. Si no me presentas tú, me tengo que presentar ya. Me he pensado, ¿contiene un Elfangor? El canal sí, el juego no. ¿El canal contiene un Elfangor? Nadie ha visto esto, ¿no? ¿El ayuntamiento? ¿Estábamos pendientes de irnos a dormir o algo así? No, estamos hablando con gente, y teníamos que... De momento, situación, seguimos en el futuro. Somos una pésima persona, que sepamos, hay de momento dos personas que han muerto, y nosotros hemos hecho un... Bueno, se ha quedado buen día. Y tenemos un aprendiz, que es una pobre persona que no merece cargar con el peso de nuestro ser, y no hemos visto todavía a la aluvia adulta. Aluvia adulta no ha sido vista, esto no puede ser. Es más, es muy posible que Polvorón esté muerto. Todo está mal. Tres muertos. Todo está mal. El padre de Otto, el niño y la señora... Tres muertos. Y Polvorón. También murió el cura que nos caía bien, y tampoco vinimos al entierro. Cuatro muertos. Y Polvorón. Entramos a la gente de este que no sabemos quiénes son. No hemos visto esa casa nunca, es hora de hacer el cotilleo. Chachichas, róbalas. Mmm, tapices. ¿Tapices? Ah, hay uno, ¿no? Uy, Baltasar. Ah, este es el que parecía el médico de marca blanca. Saludos, tú debes de ser ese artista tan maravilloso, ¿no? Ah, una de mis voces patentadas que siempre uso. El maestro Andreas Maler, sí. El doctor, tienes que poner ahí, ¿eh? Andrea... Espera, espera, supongo quién es usted, casi que mejor, pero no sé... Me encanta el supongo. Ah, claro, disculpa. Baltasar Isenkov, tu servicio. Pero llámame Baltas, por favor, es mucho más familiar. Y mucho más feo, eh, Baltasar. Yo casi preferiría llamarte Baltasar. Asaltar. Un placer, Baltas. Llevas mucho tiempo en Tassin. No vas a quedarte mucho tiempo. Y si te vas, vete. Vamos a unas cuantas estaciones. Mi carro se rompió y este sitio me pareció tan encantador que decidí quedarme. Vale, ¿y por qué llevas zapatos mientras todos los demás llevamos botines de broma? Yo me he decidido un zapato de cada color, pero creo que es la sombra. ¿Y por qué los... los... las baldosas están en perspectiva? Con un horizonte diferente a como están en perspectiva, o sea... Me gusta la tranquilidad, pero he de reconocer que extraño a la compañía de otros intelectuales. Casi todo en este sitio está en la misma perspectiva, pero no del todo. Menos la fuente de nuestra mente. No, la mesa esa está en una perspectiva ligeramente distinta a la mesa esa que está en una perspectiva ligeramente distinta a la mesa esa. Es decir, si lo miras todo en conjunto, está todo en la misma perspectiva. Pero si lo miras individualmente, está todo en distinta perspectiva. O sea, eso te ha impresionado mucho y has pasado el tema de que está llamando a toda la gente del pueblo paletos. Ah, bueno, sí, perdón. Ya estoy acostumbrada a que la gente insulte a gente. Normalmente el doctor Stolls y yo matamos el tiempo juntos por las tardes. Es un buen hombre. Apúntale un punto en buen juez de carácter. Apúntaselo. Así que, como es natural, cuando me enteré de que un artista de renombre había vuelto, no cabía en mí de felicidad. Entonces eres artista. Por Dios, ¿no? Qué desgracia sería. Soy, bueno, soy inventor, que es una carrera mucho mejor, una profesión respetada. Hombre, en el año 1400 quedaban muchas cosas por inventar. Era un nicho de mercado poco explorado. ¿En serio? ¿Y qué es lo que inventas? Cosas que no le he sido inventadas antes. De todo jovencito. Relojes mecánicos de todos los tamaños. Hoy está inventado. Construir y inventar son cosas distintas. Ratones metálicos que corretean por ahí hasta luz sin fuego. Impresiona de verdad, Baltas. Hombre, es que, ¿cómo no vas a verle utilidad a luz sin fuego? Eres tonto, eres tonto. Andrea, ¿qué te pasa? Verdad. Gracias, Andrea. Sabía que un compañero artista como tú apreciaría mi trabajo. En fin, será mejor que vuelva a trabajo. Ya sabes cómo lo tenemos aquellos a los que nos llama el arte superior. Pero si has dicho que no eras artista. ¡El arte superior! ¿Qué eres, poeta? Buena suerte, Baltasar. Dios, me da ideas. Y yo las creo. Ratones que andan solos. A nadie más se le habría ocurrido esto. Soy un genio. Hombre, pues a nadie se le habría ocurrido por un ratón que anda solo, ¿pa qué? Eso ya, desde todo lo que ha dicho, es lo menos útil. Es un ratón, un ratón que anda solo es un ratón. Fíjate. Que no lo voy a yo contemplar desde ese punto de vista, pero claro. Los ratones se llaman ratón. Sí, 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 sí. Se llaman yo. Es cierto, ahí me has pillado. Un señor. ¿Qué pasa? El médico. ¿Tiene dos camas al lado de la puerta? ¿Para qué? ¿Por qué has clavado cuatro sillas a la pared? ¿Qué clase de generado? ¿Tiene dos camas al lado de la puerta de casa y cuatro sillas a la pared? ¿Para qué necesitas tantas jarritas? Para guardar cosas. ¿Qué tienes arriba? No me dejan verlo. Sopechoso. ¿Verdad? Si no escondieras nada, no te importaría que registráramos tu casa de arriba a abajo. ¿Por qué esas sillas están en otra perspectiva distinta? Las que están en el suelo. Es como si lo hubieran dibujado todo suelto, en plan... Sticker Stack. Sí, en plan, yo he dibujado una mesa. Pues yo he dibujado tres sillas. Oye, ¿en qué perspectiva las has puesto? En una, yo en tres. Vale. Andrea Maller, esto sé que no me lo esperaba. Estoy muy ocupado en este momento. ¿En otra ocasión? Si hubiera sabido que estaba en tu casa, no entraba, no entraba, no entraba ningún palo. Vamos, habría salido corriendo, me habría cagado en la puerta. Pírate. Póngame, pónme, pónme, voy. Ha sido muy útil esta visita. ¿Casa de Stor? ¿Se habrá mudado o...? Antes creo que esto lo estaban construyendo cuando... Igual nunca nos acercamos a la casa de Stor, nunca vimos... Maybe. No, hombre, Fortunato. Fortunato. ¿El padre de Otto se parecía mucho a este o estoy juntando a abuelos? El padre de Otto. El padre de Otto tenía el pelo más largo. O sea, tenía pelo. No es difícil porque... Sí. Pues yo creía que este era el padre de Otto. Mira, fíjate que como tiene cierta edad, tiene como un borróncito en el diseño y tal. ¡Andrea! Se sigue a vuelta a Tassin. He venido a visitar la tumba del hermano Piero y a presentar mis respetos. Al resto de muertos que les jodan. Sí. Tu amigo me calla bien. Era un buen cristiano. ¿Qué lleva? ¿Una granada de mano? En vez de un martillo. Igual es al perspectivo. Era un hombre amable. Al contrario de los otros, tío. O sea, está la opción neutra y la opción me cago en vuestros muertos. La opción hagamos enemigos. No, pero no vamos a hacer enemigos. Era un hombre amable. Bueno, no vamos a hacer enemigos. Ja, ja. Que Dios lo tenga en su gloria. Ojalá el señor nos traiga paz a nosotros. Malos tiempos. Escúchame, no llevas pantalones. Llevas como una especie de leggings muy apretados y unas botas altas. ¿Es algún tipo de fetiche o...? Nosotros tampoco llevamos pantalones. Nosotros llevamos unas medias como un buen cristiano. Supongo que te refieres al discurso de Otto, porque soy así perspica. Esto no va a acabar bien. La vida cada vez es más dura para todos. Pero si siguen adelante con esto, habrá consecuencias. Consecuencias sangrientas. Al contrario de si no siguen, que todo el mundo se morirá tranquilamente en su casa y no habrá ningún tipo de altercado. Es verdad, tienes razón. Será una consecuencia mucho peor, pero mucho más tranquila y disimulada y nadie dirá, ¡ay, qué sustito he pasado! Y simplemente dirá, ¡ah, todos mis amigos están muertos! Mucho mejor, ¿dónde va a parar? No me parece bien que la BAD me quite los derechos de pesca, pero me las arreglaré. Sí, hombre, sí. No sé qué, no sé cuánto. La barba del vecino, no sé qué, no sé cuánto. No sé si sus vidas son comparables a las nuestras. ¿Sus vidas? No lo sé, pero lo de últimamente se quejan mucho no me gusta. Trabajo, cambio de un salario, como todo, Andrea. Tengo ni idea de qué se refería. No tengo ni idea. A las vidas de los campesinos. Decía que no sabe si las vidas de los campesinos se pueden comparar a las vidas de gentes que tienen un oficio. Porque las gentes que tienen un oficio se pueden escapar un poquillo del abad porque tienen un oficio. Mientras que los campesinos solo pueden trabajar la tierra y la tierra les manda el abad, que es básicamente el señor feudal. Sí, se me preocupaba que sus vidas se refieran, en plan, la vida de la gente de la iglesia no se puede comparar con la nuestra. Claro, sus vidas, en plan, le está hablando de usted, de sus vidas, vuestras vidas... Bueno, da igual. Trabajamos sin quejarnos. No es de buenos cristianos, quejarnos, asumo. Sí, asume, es bueno. Escrito un poco raro. Supongo, ¿cómo lleva tu familia estos tiempos difíciles? ¿Qué tal tu hija? ¿Qué tal tu padre? ¿Qué tal, no sé, tendrás familia o algo? No me acuerdo, han pasado mucho tiempo. Murieron todos por culpa de los impuestos del abad, pero lo superaré. De hecho, te escribí. No dijiste nada. En casa de Andrea, una pila de cartas de ha muerto esta persona, ha muerto esta persona, ha muerto esta persona, ha muerto esta persona. Y Casper en plan de Andrea, ¿deveníamos a abrir alguna? Y Andrea, pásame el vino, niño. Estamos bien. Agnes está bien. Brigitte y Marti están... ¡Tres puntos! Bien. Bien los cojones. ¿Sos son los que se casaron? Sí. ¿Qué sé cuál es su hija? No distingo. Es la hija de este señor. Sí. Se casó con Marti porque como establecemos... Es verdad que sus padres eran otra gente. Como establecimos en capítulos anteriores, Marti la tiene de palmo porque si no, no se entiende por qué coño. Dijeron, ah, sí, es buena idea, casate con ella. Marti se ha convertido en un hombre bueno, ha crecido. Tras su regreso. En un hombre mucho más responsable tras su regreso. ¿Cómo de regreso? ¿Regreso de qué? ¿Regreso pa' quién? Se fue a la ciudad, se convirtió en un hombre buscado y volvió. Escucha, dale. Huyendo de la raíz. Tan solo deseo que se muera. ¿Qué? Da igual. Arquear una ceja con curiosidad. ¿Arquear una ceja con curiosidad? ¡Ay! Desearía que Wolf no hubiera muerto... ¡Aaah! ¡No! ¡No! Estoy de acuerdo. ¡No! 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 ¡Absolutamente no! ¡Absolutamente no! ¡La alubia sigue viva! ¡La alubia! ¡La alubia está viva! La tienen guardada en el segundo piso en, no sé, un armario para alubias o algo así, pero la alubia está viva. ¿Me parece bien? Para el resto del Let's Play, la alubia sigue siendo una alubia y está viva en algún tipo de armario para alubias. ¡Me parece bien! ¡Punto! Me parece bien. Había de matar a todo el mundo por las cajas. No, hombre, ya, hombre. Todavía te dirán y te escribí, Andrea, para decirte que había muerto la alubia. ¡No! ¡Basta! El chico se ha mantenido paralizado en el tiempo y no ha crecido aún después de todos estos años. A veces pasa, a veces pasa. Tienes suerte de que le pillara el congelamiento temporal en su forma de alubia. Está muy guapo. Esperaba que siguiera en mis pasos, que le decía enseñarle el oficio y todo lo que sé, pero no puede levantar el martillo por lo de que está congelado en el tiempo. Claro, no, entiendo. Una alubia no puede ser herrera. Esto es verdad. Solo puede ser una alubia y ser feliz. Creo que nuestra única opción es la segunda. Lo lamento, Fortunato. Lo lamento de veras. Aparte de que no pueda ser un herrero tu alubia. Ya. Puede que Briguita vuelva a concebir mientras yo siga con vida. Parece lo suficientemente feliz Juan Martín. Mira, yo me alegro, ¿eh? Me encantaría volver a escuchar los pies pequeños correteando. Un niño que sostenga un cincel y un mazo. Bueno, puedes contentarte mirando a la alubia ser feliz. Un pequeño... Bueno, señor, está usted insistiendo mucho. Espero que tus deseos sean realidad. No hace falta abundar. Podría dedicarse a otra cosa. No hace falta abundar. El señor está pasándolo mal. Será la voluntad de Dios. Ya he perdido suficiente tiempo. Tengo cosas que hacer. A tu casa. Podríamos haberte matado y no lo hicimos. Hombre, claro. Era uno de los sospechosos. Podríamos haberle seguido. Podríamos haberlo esticatado a cualquier cosa. Podríamos seguirle, pero como no lo seguimos no sabemos nada, ¿eh? Y haberle dicho al... al juez este de las narices no, bueno, se ha ido a cagar al río. Y el juez de las narices habría dicho, hombre, pues cagar al río. Mucha mejor explicación que no cagar en el río. La verdad está para ti. Oh, Andrea. Cuánto me alegro de volver a verte. ¿Quién es este? Hola, Agnes. Este es mi ayudante, Casper. ¡Hola! Vale, pues esto es para ti. Venga. Qué muchacho tan lozano. Y tú también tienes muy buen aspecto, Andrea. ¿Cuántas muertes has ignorado para venir a Tassin? ¿Qué? Quería presentar mis aspectos en la tumba del hermano Piero, que es lo que hemos dicho a todo el mundo. Estamos manteniendo nuestra explicación. No está coartada. Ah, por supuesto. Seguro que a los hermanos les ha gustado el gesto. Les ha encantado. Soy súper bienvenido. Estos últimos años han sido difíciles para todos. Hemos perdido a muchos. Te escribí sobre el tema. Algo he oído. El WhatsApp estaba no leído, así que no me podéis decir nada. Sí, me he enterado de que Berti María ha fallecido. Qué tragedia. El este, el hijo ese. ¿Cuál quieres el otro? No, no sé. O sea, te pregunto cuál quieres. Yo diría el primero, porque ¿qué quiere decir? Sí, sí, sí. No ha muerto nadie más. Es verdad que Wolf está paralizado en el armario. Y paralizar el tiempo suena demasiado turbio, ¿eh? Yo diría simplemente feliz en su cuna. Ah, Klaus es el caso de vida. Sí, pobre Klaus. Espero que te hayas pasado a hablar con él. Te escribió, igual que yo. Igual que todo el pueblo que aparentemente hemos pasado estos años escribiéndote. Igual así. Ah, sí. En fin, no tienes por qué cargar con todos los problemas de Tassin. Solo con los que te hemos escrito para comunicarte. Con eso sí. Ha sido un placer volver a verte, Andreas. Hasta luego. Hay mucha gente que me invita a comer ya, ¿eh? Chao. Bueno, porque ahora no tienen comida que te van a invitar para que lamas las paredes. Es que solo faltaba que venga. Te tienes que invitar tú a ellos. Hombre. Vamos a donde tenemos que ir. ¿Hablamos con este Pau? Saluda a Tomás. Bueno. Sí, ¿qué día estoy? Yo, claro. A ver si pillamos a la viuda. ¿Cámbra con Kat? A ver si... Primero la viuda. A ver si... Yo creo que... O sea, no nos sale ni cerrado. Pero no está muerta. La vimos. Igual era otra anciana. Y estamos siendo racistas de ancianas. Hola, Andrea. Hola, Virgita. ¿Cómo estás? Está bien. ¿Cómo se puede esperar en Tassin ahora mismo casada con ese gilipollet? ¿No te has cambiado de ropa a siete años, bonita? Pero parece que las cosas te van bien. Martín ha vuelto después de todo. Pero se había ido. Martín se había ido. A ver, salió corriendo y desde que salió corriendo nadie se había ido. No estaba. Y pasaron varios días desde que le vimos salir corriendo. No, le hacíamos tan poco caso. Sí, el tema está en que fueron como cuatro días o algo por el estilo que podría haber estado en cualquier... Aquí lo dicen como que se fue meses o algo por el estilo. Mi hijita, ¿sabes que podríamos haber matado a tu marido? ¿Eh? ¿Lo has pensado? Volver a empezar y solo por ir a por Martín. No, que queríamos ir a por el molinero. Es que del molinero no nos dijeron nada. Pero por el molinero... Igual si vamos directamente encontramos algo. Sí, le puedo apuñalar en la esquina. No, no. ¿El primero? Sí. Esto se recordará siempre. Sí, el invierno. El invierno entero. El invierno sin él fue una tortura. ¿A dónde fue? Pasaron cosas... Tuve que dejar a Wolf en la cuna. Di eso, di. Tuve que dejar a Wolf en la cuna y a Kat le preocupaba perder la granja tras el fallecimiento de Franz. ¿Por qué no nos ponen quién es Franz? Esa es la luvia en la cuna. Sí. ¿Por qué no nos ponen quién es Franz? ¡Ah, el padre de Martín! ¿Pero por qué no nos lo ponen? Pues no lo sé, pero es el padre de Martín. Has pichado el padre de Martín. ¿No os has escrito sobre eso, Bonica? ¿Nos has dicho algo el tema? Pero después Martín volvió y desde entonces siempre ha cuidado bien de nosotros. Claro, porque es el único hombre de la casa. Claro. A pesar de las restricciones cada vez más fuertes, nos las hemos apañado y doy gracias por ello. Dí que sí, cariño. Tú disfruta de tu novio y de su polla de palmo. Me alegro mucho de ir a eso. No, espera, espera. Gracias, Andrea. Bueno, iba a... Ha sido un placer volver a verte, pero tengo que irme. Hasta luego. Pero señor, si usted se va a quedar aquí, el que se va, soy yo. Chao. Sí, muy raro esto. ¿Ves? No se tiene que ir a ningún sitio. De hablar con Kat. Ahí. En aquel día. Kat, 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 Kat. Vamos. Andrea. Andrea Maller. Hola, Kat. ¿Qué cosas? La vuelta a Tassin. Mires. Parece que le ha ido bien. ¿Quién es este? Le voy a colgar un cartel que ponga hola, me llamo Casper y no soy importante. Hola. Igual es la siguiente víctima. Igual es la siguiente víctima. No lo sé, pero está todo perri en plan de oye, ¿y este niño quién es? Oye, ¿y este niño quién es? ¿Lo ha traído para comérselo? No. No mire al niño. Desde luego. Tiene el porte de un artista. También un rostro fuerte. ¿Cómo puede ser fuerte un rostro? ¿Levanta pesas? Si le pegas, te duele más el puño que hay en la cara. Me gusta. ¿Ah, sí? ¿Qué te trae de vuelta a Tassin, Andrea? ¿No será venir a ver a los muertos? Solo hacemos una parada de camino a Nuremberg. ¿Cómo te ha ido, Cat? Te veo bien. Bien, los últimos años han sido difíciles, pero ahora me siento más fuerte para afrontar las pruebas del señor. Franz falleció hace algunos inviernos. Riguita y yo casi perdemos la granja. Y la cordura, mira, ahora sí que nos lo ponen. Me cachis. ¿Lo ves, no? No ha muerto. Se ha ido a luchar contra el vino tomado. Sí, a una movida, me da igual. Pero Martin regresó poco después y nos ha demostrado que ha cambiado. Ahora es un buen hombre. Señora, diga, ha mejorado, porque es que si no parece que antes su hijo se... Porque no lo era. Está siendo muy sincera. Sí, la sinceridad está siendo de chat. Este señor, Martin está en busca y captura en la ciudad y se ha venido al pueblo evadiendo la ley y por eso se ha dejado barba. Puede ser. Para que no le reconozcan en los carteles de captura. Puede ser. Él lo sacó de la miseria. En la que os había metido el abad. Sí, porque al tener pene pues tiene sus ventajas. Sí, la habilidad es sacar a gente de la miseria. Ah. Eh... Estaba pensando que dónde estaría Wolf. Estaba pensando que dónde estaría Wolf. Es una pena que lo tengas que dejar en la cuna convertido en una luvia. Es una lástima. Esto es bueno. ¿Cómo puntos suspensivos? No lo sé. No sé qué más decir. Lo siento. Pero hemos dicho lo que hemos elegido o no? No tengo nada claro. Porque a veces cuando elegimos dice cosas y otras veces se supone que he dicho eso. Es raro. Pues nos quedamos en silencio y nos miramos intensamente. ¿Qué te parece? Era un buen chico. Vamos a dejar de hablar de esto. He tomado muchos años cosas. Bueno, que me mantengo fuerte por briguita y consagrandome sabiendo que ahora todo el mundo está con Dios. Y cada vez más. Es más, está con Dios y cada día más gente. Vido unos tiempos duros en Tassin por culpa de cierta persona. Pero Dios responde a nuestras plegarias. Escúchame, ¿cómo? No como cierta persona. ¿Cómo responde? ¿Responde a las plegarias de quiero que mates a esta persona? Porque sí, sí, ¿Quién está plegando esto? Hostia, que pare. Plegariando. Que se tome un sandwichito o algo, pero que pare. Me alegro que tu familia y tú estéis bien a pesar de todo. ¿Cómo van a estar bien? ¿Cómo van a estar bien? Pero hombre, es que está... Que suena el perro con la taza y todo lleno en llamas. This is okay. No, es que está... Está... Estar bien y estar bien. Y ellos están bien. Pues no me alegro de eso. De que estén bien. No, estaría mejor que estuvieran bien. Tremenda tangente le hace la manga de la chaqueta con la falda, ¿eh? Señora, mueve un poco el bracito porque esa tangente me está destruyendo. Venga, Andrea, para poder cumplir tu petición tenemos que terminar con esta conversación. Hasta luego. Que sí, que me voy. Ya está, ya no hay tangente. Es magnífico. Arreglado. ¿Hablamos con Martín o pasamos de él? Hablamos con Martín. Hablamos con Martín. Martín. Andrea Maller, un placer volver a verla detrás estos dos años. Pero nos trata de usted. Igualmente. Igual no es él. Igual no es él. ¿A qué se dedica? Parece que le ha ido bien. Me da un préstamo. Al arte, viví y trabajé en Aragón durante unos años. Aragón. ¡Ja! Y los de aquí creen que yo he visto el mundo por haber llegado hasta el mundo. ¡Que se fue a la ciudad! ¡Que se fue a la ciudad! ¡Y cometió crímenes! ¡Y cometió crímenes! Culmena de la ciudad. Supongo. Aunque supongo que para un muchacho de campo he vivido bastantes aventuras. Vale. ¿Nos vas a explicar alguna? No, porque son todas ilegales y mi abogado me ha dicho que no hable de ello. ¿Nos vas a explicar alguna? ¡Ja! ¡Ya! ¿Sabe que robé algunas pertenencias del varón? No llegué muy lejos. Pero soy tonto. Traté de venderlas en Walgan y me robaron. Supongo que me lo merecía porque soy tonto. Éxito. Por suerte no encontraron las monedas que llevaba encima. El dinero me permitió recorrer Bavaria durante otro mes y medio. ¿Por qué tenías una mujer y una alubia en casa? Pero yo yo sentía la necesidad de viajar de ver el mundo me estaban atando. Pero escucha y tu mujer y tu alubia ¡Mi libertad! ¡Mi libertad! La alubia no pesaba mucho pero no tenía que ver el marco. Luego empecé a robar o sea no perdón luego seguí robando porque nunca ha parado. Me hice más grande y empecé a estar más seguro de mí mismo y me hice bandido. Y lo explica así ¿eh? Lo explica así. Es que es que cuando he dicho que mi abogado me he dicho que no tengo abogado. El que tengo aquí colgado. Que es de palmo y medio y por eso me he mandado. Fuiste bandido. El amante bandido. Sé que es difícil de creer pero así es. Sé que creéis que soy una persona honrada pero en realidad tengo un pasado criminal. Igual cuando dice bandido efectivamente es amante bandido por el tema de la de palmo que hemos especificado. De todas formas no duró mucho. Acabé muerto de miedo. Ok. Durante el último año de mis aventuras tuve un compañero Ajá. Que es el que ha tomado De mis delincuencias. Es el que ha tomado tú. Es el que se pasa por ti. Intentamos robar a unos italianos. Creíamos que eran mercaderes que viajaban con la bandera de San Jorge miembro de la guardia pretoriana del siglo II y santo patrón de Inglaterra. Se le suele conocer por su legendaria victoria contra un dragón. ¡San Jordi! ¡San Jordi! La bandera de San Jordi. Le va a traer una rosa y un libro. Le va a dar libros. Pero eran soldados que protegían dinero del banco de San Jorge en Génova. ¿Verdad? Sois tontos. Exacto. Lo supe más tarde cuando me pusieron la espada en la cara y esas mierdas. Mi compañero no lo contó por eso... Mataron a Martin y el compañero ha asumido su identidad. Es verdad. Digo, no, eso es mentira. ¿A qué me he herido y solo en la espesura? ¡Qué desgracia la mía! Mi vida de delincuencia terminó ahí. Pensé en mi padre, en mi madre y en Brigita. ¿Y en la alubia? Me di cuenta que ya no recordaba el rostro de la alubia. Hombre, pues es así como redondito. Tuve que volver y hacerme cargo de mis responsabilidades porque estaba el camino lleno de carteles con mi cara. Por eso me he dejado barba, ¿ves? Me he puesto un gorro así para que no se me renozca. Las gafas de sol se han inventado ya. Entonces así con la manita. Hiciste algo bueno por el bien de todos. No, volvió a casa porque le estaba persiguiendo la ley. El caso es que volvió, que es lo importante. Esto se recordará siempre. Tal vez tenga razón. Mi mamá y Brigita no podían hacerse cargo de la granja tras la muerte de papá. Tal vez haya sido lo mejor que no viviera para verme volver. Hombre, honestamente, con el padre que tenías igual ha sido lo mejor y igual lo peor ha sido que viviera hasta que te fueras. O sea, que igual podría haber no vivido unos añitos. El pasado, pasado está. Hay que mirar hacia delante. No tengamos en cuenta los crímenes de juventud. Te está vuelando una mosca en la cara. Ah. ¿Menudo discurso diste en la asamblea? Necesita apoyo. Oto. Los lugareños no están lo bastante comprometidos como para ponerse al abad. Tienen menos que ganar y más que perder si el abad decide implicar al duque. En fin. De volver al trabajo. Me ha alegrado charlar con usted, Andreas. ¿Por qué nadie trabaja mientras habla? Hombre, pues supongo que es un poco incómodo mantener una conversación mientras están colazadas y... Podrían. Yo a veces estoy dibujando y no puedo hablar porque me tengo que concentrar. Podrían si quisiera. Bueno, es Martin igual. No le da. Plaza del pueblo. Plaza del pueblo. No sé a dónde estamos intentando ir. El objetivo es la casa de donde dormíamos. Vale, los Zimmerman ya hemos ido que soltó. Sí. Porque es su padre el que está muerto. Pues venga, me voy a dejar de los no, los Bowers no. Los Gringen. ¿Quién es este? No lo sé. ¡Hondré, amales! No esperaba volver a verte en Tassin. Igual era un niño ya crecido. ¿Quién es? No lo sé. Parece que te ha ido bien. Gracias. ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Quién eres? Las cosas fueron bien durante un tiempo después de que te marcharas. La viuda Kemper perdió sus tierras y el Abad nos permite trabajarlas. Qué fuerte. Qué fuerte. Mi hermano tuvo un ataque al corazón un poco después, pero luego Martin regresó para ayudarnos a trabajar la tierra. Ah, el hermano de Johan. O sea, Johan es el hermano, o sea, el padre de Martin es el hermano de Johan. Ah. O sea, Johan y este chico son hermanos y trabajaba en las tierras la vida aquí en Perín. O sea, que no es un chico, es un señor. Sí, sí, sí. Ahora sí, ha sido difícil cumplir con las exigencias de el Abad. Los impuestos y todo lo demás. Pero dejamos a ver este pavo de nada. Parece que últimamente hay mucha gente en contra del Abad. Me pregunto por qué. Vamos a no hacer enemigos, pero vamos a meter, ¿sabes? Meter cuchara. Tenemos motivos para estar. Delicioso, delicioso. Tampoco sabía que cogen esos con él. Aquí tenemos una idea que tú y el Abad carne y uña. Pero ¿cómo voy? ¿Cómo voy? Mira. Mira, vamos a ver. Que nos echó. Que nos echó de la badía, de que somos persona no ingrata. Yo no sé cómo coño decir que estoy hasta el gorrito de la bad. El gorrito que no me han robado todavía. El padre Macías jamás habría permitido esto. Ajá, el anterior Abad, efectivamente, sí. El que tampoco conocemos. En fin, me alegro verte, Andrés, aunque solo estés de paso. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? A esta no se lo hemos dicho. Pero escúchame, ¿por qué crees que nos vamos bien en la bad? ¿Por qué crees que nos llevamos bien? ¿Por qué? ¿Quién es ese chiquillo? ¿Quién eres, chiquillo? Hans creo que sí me han pasado siete años. En siete años se puede crecer mucho. Se puede crecer un niño, efectivamente. Hola, Andrea. Uy, que habías vuelto. Madre mía, la adolescencia. Hola, Hans. Te presento a Casper, mi aprendiz. Antes de que me preguntes quién es... ¡Hola! Hola. ¿Eres de Nuremberg, como Andrea? Solo sé decir ¡Hola! ¡Hola! ¿Vienes de muy lejos, niño extraño? No mucho creo, unos días a caballo hacerle este. Nunca he salido del pueblo. ¿Pero entonces para qué preguntas? Ni he montado en caballo. Hay una oveja ahí, puedes montarla. No me hay una oveja. No me gusta ninguna de las dos. La primera es mentirle y la segunda es hundirle. Madre mía. Abandona a tu familia. Haz como Martín, este bandido. Mira, denle la primera y mientele. Tasing está muy bien para vivir. Honestamente, Tasing no está mal. El problema es el abad. Si quitáis el abad, del que no soy amigo, por cierto, es un buen sitio. Es un buen pueblo. El paisaje es bonito. Tenéis agua, tenéis cosas. O sea, no estáis bien. Es un poco lo que está diciendo. Supongo, aunque algunos de los hombres del pueblo dicen que se viviría mejor sin el monasterio. Correcto. Sin el abad, por lo menos. Sí. Efectivamente, por cierto, ¿por qué este chiquillo parece un actor de crepúsculo? ¿Qué hace aquí? Puede que tengan razón. ¿Tú qué piensas? Opinión. No lo sé. Podría estar bien un cambio. Más juventudes. ¿Por qué ha decidido el juego que Andrea está a favor? Es que Andrea lleva todo... Es que... Dime, que el juego me diga mira, Andrea, por lo que sea, opina que es importante que el abad estrangule a todo el mundo con sus manitas de abad. Y yo diré, weird, but okay. Pero, ¿por qué cojones el juego está en plan de tienes varias opciones? Puedes elegir decirle a la gente ¡Sí! Revolverse, matarle ahí con un tenedor hecha, cortarle los deditos a los pies. Y tienes otras opciones que son en plan de hombre, no sé yo, tener mucho cuidado. Y tienes otras opciones y eso me dice, no, no hagáis esto, el abad y yo amiguísimos para siempre. Y a veces en conversaciones decide darte solo la opción de a ver si la vais a liar y la opción de el abad. Yo quiero la opción de coger al abad, colgarle por los pulgares y apedrearle. Yo quiero esa opción, ¿por qué no puedo tener esa opción? Soy una persona que estoy de paso por el pueblo, da igual que opine, mataros todos contra el abad. Es que da igual, no importa, puedo tener... O sea, entendería que me diga, hombre, que yo no puedo decir me cago en el abad porque me paga un sueldo, pero literalmente en el capítulo anterior cuando nos estaba pagando un sueldo nos cagábamos en el abad y ahora que el abad no es nada nuestro el juego no nos deja cagar. Estoy de acuerdo. Los cambios no llegan pacíficamente, motivo por el cual deberíais apedrear al abad. ¡Claro! ¡Claro! ¡Hostias! ¡Claro! Manifestación pacífica. Supongo que ya lo veremos. Caga con razón, dicen que eres amigo del abad, no me extraña. Hasta luego, Hans, mira, no sé, lamer culo de abad, evidentemente. Es que... A ver, Hedy no nos habla. Hedy no nos ha oído, dice yo, que no vamos con nosotros. Y ahí para la vida que en Peril que no vamos a oír. Pues para el otro lado. Que por eso estaban trabajadas las tierras de la vida. Claro. Nada más. No hay nadie trabajando afuera. No. ¿Cuánto es hora de comer? Yo que sé. No hay nada. Bueno. Oye, pero ayuda a la niña desgraciados. Madre mía. Claro. Hola otra vez, Andrea. Estábamos a punto de cenar. ¿Nos acompañas? Venga. Será un placer. ¿No queremos hablar antes solo de esta gente? Bueno, me gustaría pasar un poco más. Ahora vuelvo. Bueno. Úrsula. Hola. Hola, Úrsula. ¿Te acuerdas de mí? Eso es mucho a esperar. No. Debería. Hostia puta. Soy el arista sobre el que alojaron tus padres. Solías pincharme con un palo en el pie para despertarme. ¿De verdad? Parece buena idea. De verdad de la buena. Me alojaba en la habitación de arriba. Creo que me acuerdo un poco. Ahí está malita. Estoy a un paso de la tumba. No, hombre, no. Creo que una vez me contaste una historia. Sí. Mis padres hablan de ti a veces. Me contaron que te fuiste a practicar a otros sitios. ¿Qué tal te fue? Bueno, cuando estuve en Aragón aprendí una técnica nueva que estás hablando con una niña que tiene ocho años. Quizá. No, la de la arte me da igual, Andrea. ¿Qué tal tus viajes? ¿Cómo puedo huir de este sitio? Ah, entendido. Vi un gigante en los bosques de Aragón. Ah, qué bien. Esto se recuerda siempre. ¿Qué? Lo llaman Basajarau. Esto es algo. Lo llaman Basajarán, de hecho. Vale, entiendo que es algo. Es un de la mitología. Basca. Basaján. ¿Basajau? Basaján. No Basajaraau, seguro. Mide casi tres metros de altura. Su barba es tan larga como alto es jorgón. Basajau. Basaján. Tiene un pie como uno tuyo o mío, pero el tamaño es un gorrino entero. El otro es un tronco de árbol. ¿What? Los Basajáun son gigantes de la mitología vasca que son bastante chill hasta que te metes en su territorio y la movida que tienen es que tienen un brazo significativamente más grande que el otro de tal manera que básicamente parece que tengan un puto tronco de árbol en vez de un brazo. Ah, ¿y a qué hablan de los pies? Ya, eso, igual en Aragón antes había otra mitología o igual ha investigado raro. O igual no, están hablando de los Basaján vascos, pero me extrañaría. les sirva a los pastores cuando se avecina en tormenta para que puedan poner a salvo a sus rebaños. Qué majo. ¿Cómo lo viste? O sea, en medio de tres metros. Estaba en el bosque y él me estaba espiando porque estaba comiendo pan. Todo el mundo sabe que es la comida favorita del Basaján. El pan. Bueno. Bueno, para gustos. Ojalá pudiera haber un gigante algún día, pero voy a morir antes del capítulo 3. Andréas, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Una aspirina no tendrías. Vale. ¿Conoces las historias sobre... La diosa Percha. Percha. Diosa Páñez en el Sol, que era la que tenía un altar, que la había de la vida abtejerizle... Y una cacería salvaje. Un poco. No supe mucho de esas cosas hasta que viví aquí. ¿Por qué? Son... malas. La niña no está bien. La niña no está bien. ¿Malas en qué sentido? Bueno, mi abuelo me cuenta cosas sobre Percha y espíritus y hechizos. De la señora mayor, Atilia. También habla de ellos. Y dice un montón de palabras que no entiendo. Como me cago en el abad. Me dijo que forman parte de las viejas costumbres o algo así. Sí, hombre, sí. Porque se están haciendo un borrado cultural de la hostia el abad del que aparentemente somos amigos. ¿Por qué crees que son malas esas historias, cariño? Bueno, mi padre dice que no debería hacerle caso a nada de eso. Bueno. Dijo que eran tonterías y que el padre Tomás se enfadaría. Una de esas dos cosas es verdad. Dijo que solo me dejaría oírlas de las personas mayores porque están estancadas en sus costumbres. No quiero meterme en problemas, pero la abuela dice que si no aprendo las viejas costumbres caerán en el olvido. ¿Por qué me lo preguntas a mí? Me temo que si le pregunto a otra persona se le diera a mi padre o peor aún al padre Tomás. Como Andrea diga esto de la niña sin que nos den opción me voy a enfadar. No podemos confiar en Andrea, macho. Es que cualquier información que Andrea tenga la puedes soltar en cualquier momento. Entonces son malas. Mira, yo aquí quiero una opción que sea mira cariño, no son malas pero si se los dices al cura el cura va a venir con mierdas porque hay una cosa que se llama apropiación cultural y abuso básicamente y lo que os está pasando es que os están borrando la cultura que teníais para meteros el cristianismo con calzador. Sé que eso como respuesta es un poco larga pero otra opción es decir mientras las practiques en privado no. Entonces ¿queremos meter a la niña en saraos? No queremos meter a la niña en saraos. ¿Cuál sería la mejor cosa que podríamos hacer para la niña? No es que sean malas pero tales historias podrían meterte en problemas muy... No sé. ¿Qué opinas? Es que esto suena a la respuesta de esto se recordará siempre. Y si sobrevive al capítulo igual venimos en el 3 y ha aprendido cosas y el aval la ha matado o igual venimos y es una erudita o si le decimos que no igual es una inquisidora yo que sé. No tiene nada de malo y si el aval la mata por esto pues que la mate por esto porque la puede matar por cualquier otra puta cosa. Es que es eso no podemos deducir nada porque es como la... El problema no es que podamos deducir nada el problema es que tampoco podemos ser ni sinceros ni elegir un camino que creemos que es bueno ni un camino que creemos que es malo porque el juego va a hacer lo que le cante entonces no tiene nada de malo. Esto es como las novelas visuales estas ¿Dónde quieres ir? ¿A la calle no sé qué o a la panadería? Voy a la panadería viene un gigante y te mata. ¿Dónde estaba la indicación de eso? En ningún sitio. Tienes que coger el otro camino. Pues gracias. Sí. Es esto es como es que puede ser cualquier cosa. Yo la verdad es que cuanto más jugamos este juego me parece muy chulo es espectacular en el término de cómo se vivía en esa época y tal y cual tremendo. Ahora a nivel de dejarte elegir cosas a mí me está pareciendo que o bien justo estamos encogiendo o sea agarrando todos los capítulos o sea todos los todo lo que el juego no quiere todas las opciones que dan mal en plan que el juego esperaba que fuéramos A, B, C o D y nosotros estamos siendo Z o algo no está bien aquí bueno es igual no tiene nada de malo debes aprender lo que puedas ¿La verdad es? La hemos convencido Sí, es importante que continúes divulgando la historia y el conocimiento de tus antepasados porque le hemos contado dos cuentos y somos buena gente según ella la pobre la hemos engañado Cásper está sonriendo en plan Cásper solo hace eso solo está detrás y sonríe y dice hola Ah, eso tiene sentido logro el arte de la persuasión creo que hemos acertado en tres conversaciones o algo así Patáticas La niña no va a durar Gracias Andrea No le vas a preguntar por ratos Hasta luego No, por si acaso le escribo una carta Pero dale una Juanola a ver si lo hacía ¿Por qué no paráis de clavar sillas a las paredes? ¿Qué os pasa? Las sillas son para sentarse lo sabéis Os estáis sentando en bancos en camas ¿Podréis bajar la silla y sentarse en la silla? Hola Peter ¿Tú no te ibas a morir ya de una puta vez? ¿Eres tú el artista de hace unos años? Sí Andrea Mira, no se ha puesto maestro de arte Me sorprende que te acuerdes de mí Y que esté vivo Todo el mundo piensa que empiezo a chochear pero tengo la mente más fina que un clavo Endris hace clavos ¿Sabes? Es un buen hombre ¿Quién es Endris? El herrero El que hemos convencido de que se líe con una señora y deje ella Y que se vaya al pueblo Ah, claro ¿Vuelves a hospedarte con mi familia? No Me hospeda en la mano dorada Los muy miserables nos cobran lo mismo que los peregrinos por un trago y ni se dignan a apoyar la causa de mi hijo El desgraciado del nuevo Abad debe tener influencia sobre ellos Nuevo Abad Pues sí porque este hombre lleva ahí desde que las montañas eran montañas Es decir es una lleva siete años en Abad Pero vale Todo es nuevo ¿Por qué a ratos es coffee y a ratos es tos? Mira me toca la pera tremendamente que Andrea tenga que preguntar por qué odia tanto a la vada Andrea es que solo les falta hacerte un dibujo en una pizarra y explicártelo con marionetas Me cago en una puta de oros Todo se fue a la mierda cuando murió el padre Macías Aquel hombre que Dios lo tenga en su gloria no nos subía los impuestos Si el invierno era muy duro pedía un diezmo pero no nos importaba ayudar al monasterio por aquel entonces Podríamos tomar lo que necesitáramos del bosque El hermano Florian nos ayudaba cuando enfermábamos el del parche Es que es muy absurdo que les cierre el bosque cuando es gratis para el Abad que vayan al bosque No Abad quiere que le paguen nos permitían seguir las tradiciones de nuestros antepasados El viejo Abad era un auténtico cristiano Sí Es buena persona al menos Buena persona Sofi deja de barrer ese mismo puto cachito de tierra Hostia tío Hostia colega Juego tío Oye mira si Andrea va a empeñarse en ser amiguito del Abad Las dos respuestas son la misma Es que es lo mismo No tenemos opción Pues este juego se ha llevado premios del guión Sí Es posible que el guión esté bien pero la programación de las preguntas y respuestas no tanto Claro no Igual el problema es que de verdad espero que sea que hay como 80 caminos posibles y nosotros estamos cogiendo el peor de todos los mundos o algo Igual es el que no tienen del todo desarrollado porque se les acabó el presupuesto Pues no sé pero Esperaban que todo el mundo fuera en plan el Abad somos súper colegas del Abad si es una encantadora persona Claro no hombre el Abad se gana amigos ahí donde va ¿Y? El padre Gernot prometió que todo seguiría igual entre el monasterio y los campesinos Sí Y fuimos tan necios que le creímos ¡Ah! Empezó por impedirle a Florian venir ¿Por qué? Pues porque igual quiere que se le mueran todos Es igual a lo que quiera Subió a los impuestos Dejó de permitir que pagáramos en especie y ganado Ahora solo le vale el dinero Apenas conseguimos suficiente al año como para pagar el arrendamiento Lo del alquiler lleva 600 años siendo un problema Sí Pero que en el primer capítulo nos intentó vender que esto era para mantener el monasterio Mis cojones para mantener el monasterio O sea toda esta gente estaba encantada de arreglarse el monasterio Que algo turbio está pasando lo saben aquí y en pequeño Se está quedando el dinero Se está quedando el dinero claramente ¿Se está quedando el dinero ¿Para hacer qué? Pues ¿Para qué lo quieren los ricos? Pues no lo sé Y los millonarios Y los millonarios O sea no sé si se ha inventado la bolsa pero no creo que esté comprando acciones en el metaverse Que esta gente solo quiere el dinero para tenerlo en una puta carbonera y bañarse en las putas monedas Que tienen cuentas bancarias con números y números y números Solo quieren más Gastáoslo desgraciaos ¿Para qué queréis tanto dinero? Coño Terrible Hostias Comemos a los ricos Comemos al abad Compostar 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 Yo me bastaría con que me dejaran que Andrea se enfadara con el abad Un poco Hombre Por qué no te habías percatado Si te lo dijeron en el primer capítulo Está bien Nos han dado la opción El padre que no se ha comportado como un imbécil desde antes de lo que pensaba Excelente Dale ¿Esto se ha recordado siempre? No No nos deja Porque entonces significaría que el juego tiene que reconocer que odiamos al abad Este señor va a morir Deberías hablar con mi hijo Ayúdale a detener al desgraciado El abad Salva al mundo Salva a la porrista Salva a la porrista Bueno Tengo que irme Voy a intentar ser amigo del abad en alguna otra conversación De acuerdo Tú eras el artista ese que he venido hace mucho tiempo Habla con la chiquilla esta ¿Qué es esta chiquilla que necesita? Verónica ¿Quién eres, cariño? No era la que estaba también No, esa era Eva Y es la mujer de Otto y ahora tienen una luvia No recuerdo nada Hola Andrea Bueno, está para ti Hola Andrea Me alegro de verte Hola Verónica ¿Cómo estás? Bueno No me dejan en paz Mi madre no deja de preguntarme que cuándo le daré nietos Ok Y no corro lo suficiente como para poder robarlos ¿Por qué querés más niños? Si se os están muriendo los otros Precisamente ¿Te has casado? Ah, es verdad no te habrás enterado Me casé con Jorgón hace un par de primaveras ¿Quién es Jorgón? ¿Por qué no está en el libro? El señor grande este ¿What? Felicidades a ambos Era de esperar tío Gracias Ahora mi madre no deja de fastidiar para que tengamos hijos ¿Estáis teniendo problemas? No deberías hacer algo tan importante que tener hijos sin pensarlo bien también me gusta pero estáis teniendo problemas No exactamente Ajá Jorgón es bueno pero es que ¿Has hablado con Agnes? Quizá tenga algunas hierbas que te puedan ayudar Anda, buena idea puede que lo haga Gracias Andrea En cualquier caso debería volver al trabajo nos estamos preparando para la celebración Te dejo con ello Hasta luego Verónica Nos vemos Están celebrando algún solsticio Mira no tengo ni idea Con que celebren la muerte del abado empanao Habla con Jorgón Jorgón No Peter Tampoco Vale pues es para aquí para aquí paramos aquí y luego ya en el siguiente capítulo comemos con esta gente Vale Pues está siendo un capítulo Está siendo un Yo mira me da la sensación de que cuando vinimos por primera vez al monasterio nos daban como más posibilidades de hacer cosas no muchas más pero se justificaba bastante que fuéramos un poco imbéciles porque veníamos de fuera no conocíamos muy bien lo que estaba pasando etcétera ahora hemos vuelto al pueblo estamos viendo como nuestros amigos o la gente que conocíamos está puteadísima y que Andrea siga siendo no sé tremendo desconectado de la realidad y encima que le den la opción de defender a gente que en el primer capítulo hicimos todo lo que pudimos para enemistarnos yo estoy en plan de ¿por qué? O no la opción y simplemente lo haga Sí a veces es que me toca muchísimo la pera que es en plan de estamos cogiendo todas las opciones que son odiamos al Abad y de pronto llega una conversación y Andrea la que puede en plan de pues el Abad me han dicho que huele a fresas ¡BASTA! esperamos que os haya gustado el capítulo de nos cagamos en todo ¡BASTA! el optimismo y esas cosas nos vemos la semana que viene ¡BASTA!